¡Suscribete! ¡Suscribete! Sigo resistiendo junto al pueblo otra vez Sigo hoy un tiempo esperando renacer No lo de alegría solo vuelto la princesa De mi pueblo destruido por el cambio que lo fue No tiene la esperanza de robar la miseria En los ojos me de amor a la ciudad de morir Vamos, no aflojes, sigue en pie 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 Sigo resistiendo junto al pueblo otra vez Sigo hoy luchando esperando renacer